Hola que tal amigos y amigas, yo soy Pachi y hoy estamos en nuestro día 9 de esta batalla épica de calendarios Mario contra Sony y el marcador va a ser 4 victorias para Sony y 3 victorias para Mario ¿Podrá hoy ser el día en que Mario empate? ¿O Sony ganará? Vamos a verlo en los resultados Y los resultados entre la batalla de Don Cangrejo y Ose Azul son 8 personas votaron por los 2 8 puntos para cada uno Y el Cangrejo Playero recibió 104 votos 104 votos, ¿no está un poquito abajo Robotnik? Híjole Sonic, creo que ya perdimos Y Ose Azul recibió 147 votos ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Empatamos Mario, empatamos ¡Volvimos al ruedo! Ahora sí empieza la competencia Sonic Bueno Mario, al menos así se va a poner más interesante, no quería una victoria fácil, ¿sabes? Era obvio que íbamos a perder a Sonic, Yoshi es un personaje secundario de los principales y este Cangrejo es una creación de Eggman ¿Pero tú te lo quedas robar Robotnik? ¿Qué es el Sonic? Exactamente Robotnik, la mayoría prefiere montarse a un dinosaurio chido como el Yoshi a que los mate un Cangrejo No, pues sí Y aprovecho esta sección para enviarle estas flores y un saludo muy especial para Robin Chan Real, quien siempre me piensa mucho en los comentarios ¡Saludos Robin! ¿Y de mí no dicen nada en los comentarios? Pues dicen que eres un ratero compilla, que mejor uses tu inteligencia en vez de estarte robando cosas Pero qué flojera, así que chiste tiene Y por fin Mario acaba de empatar, eso significa que la figura de hoy decidirá un desempate Y en el número 9 tenemos a... ¡Luigi de nieve! Y aquí tenemos al Luigi de nieve ¡Wow! Está genial Este Luigi de nieve mide... ¡Casi 6 centímetros! Está más alto que su hermano de nieve Tiene toda la cara del Luigi, incluso su bigote Ojos grandes, su icónica gorra verde con la L en medio También tiene una bufanda verde, dos botoncitos Y por detrás podemos ver que está cubierto de nieve Y al igual que Mario, está articulado de cabeza Como pueden ver, está bastante simpático ¿Te imaginas cómo serían nuestras vidas, Mario? Si llegara el verano ¡Claro que me imagino, Luigi! Nos desretiríamos completamente Moriríamos en cuanto nos tocara el sol ¡Mamma mía! Pero Olaf dijo que sería genial Olaf no le sabe Y por fin, los hermanos de nieve se reúnen Aunque, mi pobre Mario se manchó de chile ¿Ven la mancha roja? La dejé en la mesa y le cayó chile Le puse jabón y no se le quitó Dejen en los comentarios sus tips para quitar el chile de las figuras Y también sus votos ¡Chi, chi, chi! Y ahora es el turno de Sony Y es... ¡Rai! La ardilla por Adora Y aquí tenemos a Rai La ardilla por Adora Que, pues, no es muy conocido Porque solamente apareció en un juego que yo sepa Y desde 1993 No se sabe nada de él Rai mide... ¡Casi 6 centímetros! Y, aunque es muy parecido a Sony Es una ardilla No es un erizo Tiene ojos grandes Tiene ojos grandes Parejas pequeñas Un flequillo Y al igual que Sony Viste guantes y zapatos Por detrás podemos ver Que tiene una cola larga de ardilla Porque... Es una ardilla Y en sus brazos tiene una especie de hembreras Que le sirven como planeadores para volar Porque es una ardilla voladora Y al igual que las figuras de 2.5 pulgadas de Sony Está articulado de cabeza, piernas y brazos ¡Está padrísimo! ¡Guau! ¿Y qué clase de Super Sonic es este niño? No es un Sonic Es una ardilla Se llama Rai ¿Rai? Pues... No me suena Mmm... Pues no me sabes a los clásicos ¡Ay! Genial Otro erizo Como si no hubiera suficientes Que no es un erizo Es una ardilla Bah, para mí todos son erizos Bye ¿Y a quién? Le vas a dar el voto Del día de un suachi Está difícil amigos Porque la figura de Luigi Muñeco de Nieve La estaba esperando desde que salió Mario Pero Rai está padrísimo Así que mi voto va para los dos Es el segundo empate que le da Pachi a las figuras Les toca a ustedes decidir el desempate con pillas No se olviden votar en los comentarios Si votan por Luigi Muñeco de Nieve O si votan por Rai Y bueno amigos Hasta aquí termina la competencia de hoy Y antes de irme quiero mandar un saludos Echa más saludos Un saludo para Marcelino García También saludos para Lolis Esparza Otro saludo para Marlín Tude Y saludos para Osito ¡Saludos amigos! Un saludo para Miguel y para Sara Y otro saludo para las aventuras de Lari con el Boris Un saludo para Julián Noemil Y también para Lanzaguisantes Militar Un saludo para MZ104S Y también saludos para Karina Rodríguez Saludos para Jessica Lucrecia Silva Y para Elvia Fresas Saludos para Mateo y Elefantito Star Y también saludos para Alex Cruz Y un saludo para Jefferson Sarabia Saludos Y nos vemos mañana para la competición número 10 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!